¡Hola! ¿Qué tal, chicos? Hoy nos vamos a divertir con un juego de puzles de dinosaurios. ¡Wow! ¡Vean, amigos! Tenemos tres siluetas. ¡No, no, no! Este dinosaurio no le pertenece a esta silueta. Voy por un intento más. ¡Ups! Creo que he fallado. ¡Perfecto! He encontrado la silueta correcta. Amigos, ya acá tengo una nueva silueta. ¡Vean, amigos! ¡Es un lindo dinosaurio! ¡Genial! He encontrado la silueta que le corresponde. ¡Vamos con el siguiente dinosaurio! ¡Amigos! ¡Wow! En el primer intento he encontrado la silueta del dinosaurio. ¡Vamos con los siguientes tres dinosaurios! ¡Veamos de quién se trata! Amigos, este dinosaurio se ve fantástico. ¡Así es que le vamos a encontrar la silueta que le corresponde! ¡Ups! ¡Este dinosaurio no le corresponde a esta silueta! ¡Vamos con los siguientes tres dinosaurios! ¡Vamos con el segundo intento! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡He fallado una vez más! ¡Fantástico! En el tercer intento he encontrado la silueta que le corresponde. ¡Pero amigos! Este dinosaurio es muy lindo Y sin armar boquini alas Es un dinosaurio volador ¡Wow amigos! En el segundo intento he encontrado la silueta que le corresponde Amigos, el lúdido dinosaurio va a ser muy fácil encontrar en la silueta ¡Genial! Estamos muy felices de encontrar todas las siluetas Así que vamos con los siguientes dinosaurios ¡Pero amigos! Vamos a empezar con este dinosaurio ¡Muy enojado y muy grande! ¡No, no, no! Este dinosaurio no le corresponde a esta silueta Voy por un intento más ¡Ups! No es acá ¡Amigos! En el tercer intento he encontrado la silueta de este dinosaurio ¡Vean! ¡Vamos con el siguiente dinosaurio! ¡Amigos! Este dinosaurio se parece a un armadillo ¡Ups! ¡Vamos con el segundo intento! ¡Genial! En el segundo intento he encontrado la silueta de este dinosaurio ¡Wow! ¡Amigos! ¡Vean! ¡Es un dinosaurio gigante! ¡Se ve que es un dinosaurio acuático! ¡Amigos! ¡Nos vamos a divertir con otros tres dinosaurios! ¡Amigos! ¡A mí me encantan los dinosaurios! ¡Me encanta verlos en la televisión! ¡Tener juguetes de ellos! ¡Me gustaría que comentaran cuál es el dinosaurio preferido de este video! ¡Genial! ¡Vamos a empezar con esta silueta! ¡Ups! ¡No es acá! ¡Vamos con la siguiente silueta! ¡Veamos amigos! ¡Sí! En el tercer intento he encontrado la silueta correcta de este dinosaurio ¡Wow! ¡Un dinosaurio bebé! ¡De color rojo y con alas! ¡Es espectacular! ¡Vamos con la segunda silueta! ¡Genial! ¡Tercer dinosaurio! ¡Veamos! ¡Ups! ¡Amigos! ¡Ha sido muy fácil encontrar esta silueta! ¡Vamos con nuestros tres dinosaurios! ¡Amigos! ¡Nos vamos a divertir con este dinosaurio de color verde! ¡Y nos va a contar mucho! ¡Porque las tres siluetas son muy parecidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¿Será acá? ¡Ups! ¡No es acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡En el tercer intento he encontrado al dinosaurio correcto! ¡Veamos, amigos! ¡Este dinosaurio es espectacular! ¡Y genial! ¡Wow! ¡Amigos! ¡Wow! ¡Hemos encontrado la silueta de este dinosaurio! ¡Y ahora solo me resta un dinosaurio para completar este juego fantástico! ¡Sí, amigos! ¡Hemos completado todos los puzles de dinosaurios de este video! ¡Así que he llegado al final de este video! ¡Espero que se hayan divertido mucho! ¡Bye, bye!